El equipo de protección individual es parte de las regulaciones de salud y seguridad que tanto el empleador como el empleado deben de cumplir. Los EPIs más comunes en el taller de electromecánica son las gafas de seguridad, calzado, ropa de protección, guantes, etc. A tener en cuenta, los EPIs nunca pueden garantizar la seguridad total. El EPI debe ser de calidad y con certificado CE. Los requisitos mínimos de los EPIs son los siguientes. Debe ofrecer la protección que se espera por parte del usuario. Debe ser cómodo, que no obstaculice el trabajo. La documentación que muestra el uso correcto debe ser clara. Obligaciones de los trabajadores. Los equipos de protección individual EPIs están regulados por el Real Decreto 773-1997. Su uso debe ser personal y en caso de ser necesaria su utilización por diferentes trabajadores, se adoptarán medidas para garantizar la salud e higiene de los usuarios. Las obligaciones del usuario, es decir, del trabajador, del electromecánico, son utilizar EPI correctamente para el fin que ha sido fabricado, guardar los EPI en un lugar destinado a tal fin, cuidar y mantener el EPI y, por último, informar de inmediato a su superior de cualquier defecto o daño detectado en el EPI. Obligaciones de los empresarios. El propietario del taller está obligado, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a cumplir, entre otras, las siguientes normas en relación a los EPIs. Analizar exhaustivamente los riesgos presentes en el puesto de trabajo. Garantizar que los EPIs cumplen con la normativa de homologación pertinente y marcado CE. Realizar una consulta a los mecánicos que están utilizando los EPIs y conocer su opinión y permitir su participación en la elección de los mismos. Proporcionar los EPI gratuitamente. Ofrecer los medios físicos y técnicos necesarios para el correcto mantenimiento de los EPIs. Dar formación e información a los trabajadores acerca del uso de estos EPIs. Marcar unas normas de utilización de los EPIs y vigilar por el cumplimiento de dichas normas. Calzado de seguridad El calzado de seguridad protege los pies contra las caídas de sustancias peligrosas, caídas de objetos o ser atrapado o aplastado. Un buen calzado de seguridad está provisto de puntera de acero, difícil de penetrar material, tiene suelas resistentes al aceite, suelas con material antiseslizante. El calzado se fabrica en muchas formas y tamaños. Modelo bajo, adecuado para los empleados que tienen que arrodillarse. Modelo alto, ofrece un mejor soporte y protege el tendón de Aquiles. Botas de cuero, se utilizan en condiciones húmedas porque son impermeables. Botas de plástico, cuando es necesario trabajar con productos químicos. La elección del calzado de seguridad debe adaptarse a las condiciones de trabajo. Gafas de seguridad Con actividades como perforar, pulir, sordar, lijar, se pueden desprender virutas y astillas. Para evitar que éstas entren en los ojos, se deben de usar gafas de seguridad. Gafas de seguridad más comunes y sus características son Gafas de pantalla Se asemejan a las gafas normales, pero las lentes están hechas de vidrio endurecido o plástico. Gafas de protección Protegen la zona alrededor de los ojos de productos químicos, líquidos y polvo. Cubre gafas Protegen las gafas normales contra daños. Viseras Protegen toda la cara cuando es necesario. Cascos de soldadura y viseras protegen los ojos contra radiación ultravioleta infrarroja. Las gafas de seguridad se suelen reemplazar cuando no se pueden ver con claridad o cuando las lentes están dañadas. Ropa de protección Muchos de los accidentes producidos en el taller de electromecánica se pueden prevenir mediante el uso de ropa de protección. Protegen contra sustancias peligrosas, objetos fríos o calientes, las partes móviles de la máquina, el fuego. Algunos de los tipos de ropa de protección y sus características son Ropa ignífuga Ropa se utiliza en situaciones donde se generan chispas, como por ejemplo la soldadura. Ropa impermeable, para trabajar con líquidos como productos químicos, ácidos y disolventes. Ropa desechable, para trabajar en lugares con polvo, como la cabina de pintura. Ropa de alta visibilidad, para los empleados que necesitan ser vistos, por ejemplo, cuando se está trabajando en la carretera. Ropa de alta visibilidad 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 o mascarillas de cara completa. La mejor protección respiratoria depende de la composición del aire, las directrices sobre la calidad del aire, las condiciones laborales y el tiempo de exposición. A tener en cuenta, el ajuste correcto y el mantenimiento regular son requisitos previos para el uso adecuado y los filtros tienen una vida útil limitada.